Sin embargo, yo también quisiera señalar que yo esperaría que este sea un momento en que nos comprometamos todos a que, aunque hayan diferencias políticas, aunque no nos guste quien gobierna, aunque hayan problemas graves, que no permitamos nunca más en Chile que se avale, o que por lo menos no se condene como corresponde, la destrucción de la ciudad como la vimos. A nosotros en Providencia nos arrasaron y nos quemaron obras como, por ejemplo, los cafés literarios, que eran lugares, espacios de cultura absolutamente gratuitos. Y no quedó nada. Nos vamos a gastar más de 3.000 millones solamente en tratar de recuperar esos espacios públicos. Quemaron y destruyeron el Museo Violeta Parra, que nadie podría ser que fue una persona de derecha. Y cada vez que pasó eso, yo de verdad eché de menos que distintas personas, por lo menos expresaran su molestia, su pena, su molestia por este tipo de destrucción. Entonces, creo que este es un hito también como para comprometernos a aquello. De tal manera que los que hoy están en el gobierno, si algún día son oposición, efectivamente sigan cuidando la ciudad como la estamos cuidando hoy día.